Vamos a platicar de otra cosa. Joaquín Muñoz es el señor que nos trae los pancitos. Ay, ya me las dieron, Juan Gabriel. Oiga, don Joaquín. Usted tan decente que se ve cuando lo vemos aquí y todo. ¿Para qué polear con la señora Aida Cuevas? Ella que nunca se ha metido en escándalos. Que me parece una falta de respeto. Con todo cariño se lo digo, ¿eh? Ya sabe, así como la tía Galilea. No, no, la sobrina nieta. Pues sobrina. Pues es que es una falta de respeto decirle a una señora que el hijo es de otro señor cuando tiene a su papá y cuando es una señora que nunca se mete en cosas. Mejor mandarle unas chalupitas. Mejor dice que él está dispuesto hasta enfrentarlo a los juzgados, ¿tú crees? Con tal de la versión esa. Señor, no sea así. Mejor enfrente al papá del niño a ver qué le dice. Vamos a ver qué. Yo voy a chocar al papá. Joaquín Muñoz reta a Aida Cuevas a que lo demande por daño moral y difamación, asegurando que de ser requerido en los juzgados mostrará pruebas de que el hijo de la cantante es en verdad el divo de Juárez. A Aida se lo compruebo delante del juez, ¿verdad? De que Alberto Juan Gabriel es el papá de este hijo. Yo tengo las pruebas, pero esas pruebas únicamente las voy a presentar al juez, si es que ella demanda, para que vea. Presento las pruebas donde ella es la mamá de Rodrigo y Alberto Aguilera Valadez es el papá. El ex asistente de Juan Gabriel dijo que Aida Cuevas se sometió a una inseminación artificial a manera de favor para que Juan Gabriel tuviera un hijo secreto. Ella es una mentirosa. Engañó a Juan Gabriel diciéndole que la inseminación no había pegado. Entonces, hasta últimamente, cuando lo vieron trabajando juntos, abriendo ya los conciertos, entonces ya fue cuando le confesó la verdad, pero que nunca le dijo nada porque tenía miedo que se lo fuera a quitar. El viernes estuve con Juan Gabriel en su casa. Fui a llevarle a él unas cosas que me encargó de Miami, que ahora que andaba yo en Miami, que le comprara y se las fui a llevar. Y lo vi muy malo. Mucho, muy malo. Para hoy, Ernesto Buitrón. ¿Qué necesidad, Joaquín, de hacer esto? Un día van a llevar el Samuel Ramírez, se lo van a llevar, ¿no? No sé, me parece... San Bernardino. Me parece muy feo esto, ¿no? Que alguien llegue y te diga, a ver, burrito, tú... Fíjate que Luciana no es tu hija. No, pues sí... Lo cuelgo de como los voladores de papá, te lo pongo. Oye, y aunque fuera cierto lo que dice el señor, él no es nadie para salir y decirlo. Que sabemos que no es cierto, ¿no? No van a decir nada. Aparte que no es cierto, como tú dices. Nadie tiene derecho a decir cosas de tu vida. Nadie, nadie. Es una maternidad. Nadie, aunque seas público. Nadie. Está bien. Nadie.